Ok, vamos ahora a la parte donde tenemos que hacer un pequeño taller. Yo lo que quiero es que ustedes utilicen lo que han aprendido a través de estos pasados capítulos para que entonces, utilizando las herramientas aprendidas y utilizando el Repeat Grid, o van a crear, mejor dicho, la sección de préstamos. Así que recuerden, van a crear una lista, van a utilizar el Repeat Grid, y pueden utilizar del iOS de Apple cualquier elemento que necesiten utilizar para poder rellenar la parte de préstamos. Pero antes, yo necesito o me gustaría cambiar el iconito de la casa que fue creado por el Pen Tool. Vamos un momentito a Illustrator. En Illustrator yo tengo un documento, el cual añadí dos iconos adicionales. El icono de la casa y un icono de un Gear. Vamos a copiarnos primero, recuerden, Comando C, y vamos un momentito a XD, y en XD vamos a darle Paste. Vamos a ver donde cayó, porque le di Paste sin querer queriendo, aquí está. Ok. Yo quiero sustituir el icono que hice con el Pen Tool de la casita. Pues simplemente seleccionamos, le damos Delete, seleccionamos nuestro nuevo icono, colocamos en el área, y presionando Shift y arrastrando, vamos a achicarlo a un tamaño proporcional para que tenga el tamaño de los iconos adyacentes. Ahí más o menos. Ok. Pero ¿qué sucede? Nuestro icono tiene el color gris y yo lo necesito blanco. ¿Cómo ustedes entran a un icono que esté agrupado? Pues con Double Click, entramos a las partes de ese icono, y simplemente pintamos de blanco. Lo mismo. Double Click. Y pintamos de blanco. Perfecto. Ahora bien, ¿cómo era que yo copiaba y pegaba en otras partes? Vamos a hacerle un Copy al documento, Comand 12, o mejor dicho, al icono. Si ustedes pasan a la próxima página y simplemente hacen Paste, ese icono va a caer donde sea. Yo no quiero eso. Yo quiero que el icono caiga en el mismo lugar de donde lo copié. Así que, vamos a seleccionar la página. Pero primero, voy a eliminar el iconito de la casa vieja. Ahora, selecciono la página y simplemente hago Paste. Y si se fijan, el icono va a caer ahora en el mismo lugar de donde fue copiado. Vamos a pasar a la próxima página. Ahora, seleccionamos la casa vieja, Delete, tocamos la página para que el Paste caiga en el mismo lugar. Paste. Y así, hacemos el mismo paso para que nuestro nuevo icono caiga en el mismo lugar. Recuerden, tocamos la página, Paste. Si no tocamos la página, el icono va a caer en otro lugar. Así que, borramos el viejo, seleccionamos la página, Paste. Botamos el viejo, seleccionamos la página, Paste. Ok, y creo que me faltan dos páginitas más, que sería esta de acá arriba. Ahora, seleccionamos el icono, botamos, tocamos la página, Paste. Ok. Y creo que tengo una paginita más adicional acá abajo. Donde vamos a subir un momentito el teclado. Mirenla ahí. Tocamos el icono, tocamos la página, Paste. Y devolvemos nuestro teclado a su lugar. Si se fijan, el icono quedó sobre el teclado. Así que, seleccionamos el teclado, Shift Command, Right Bracket para subir. Ok. Y, necesitaba cambiar, ah, aquí, en la segunda paginita. Vamos a subir un momentito el teclado. Borramos la casita, seleccionamos la página, Paste. El teclado lo colocamos en su sitio. Si se fijan, está sobre nuestra casita. Shift Command, Right Bracket, Bring to Front. Ok. Perfecto. Hay otro icono que quiero cambiar. Porque no me agrada mucho. Por ejemplo, aquí, en la paginita de información. Si se fijan, tengo un botón de salir, un botón de regresar, contexto. Al igual que uno de editar. Pues, en este caso, yo quiero eliminar el botón de editar. Vamos a darle Delete. Vamos a regresar a Illustrator. Y vamos a buscar el Gear. ¿Por qué el Gear? Si ustedes se fijan, hoy día, los celulares. Vamos a darle Paste. Hoy día, los celulares y la web. Muchas, muchos lugares. Muchos comandos. Están creados con símbolos. Muchas herramientas están creadas con símbolos. Quizás el símbolo de salir, yo más adelante lo pueda sustituir por una flechita corvada. Pero en este caso, para no tener el texto de editar, puedo colocar simplemente un símbolo de Gear, de engranaje. Y ese símbolo me indica a mí que yo puedo editar. Así que le damos Copy. Vamos a la página que tenemos abajo. Botamos la palabra editar. Seleccionamos la página. Y Paste. Para que caiga en el mismo lugar. Ya yo edité, arreglé lo que quería arreglar. Pero ahora, ustedes van a tener un trabajo, un pequeño taller, donde van a colocar en la página de préstamo, la información como ustedes quieren que aparezca. Recuerden, pueden usar el Repeat Grid. Pueden usar iconos o imágenes del iOS de Apple. Y cuando regresemos, ya yo voy a tener mi página creada para entonces comparar y que vean cómo yo resolví, en este caso, esa paginita. Luego, vamos a continuar en los próximos capítulos para crear las páginas adyacentes. La cual, la página de nómina va a ser como que repetitiva. La página de ahorro, dividendo, Mastercard y estados de cuenta va a ser un poquito diferente. Así que los voy a dejar con ese taller, con esa página. Y cuando regresemos, vamos a ver cómo yo la hice para entonces tener la comparación. Así que, seguimos.